Bueno, a pesar de que ya comenzó la venta de vacunas Pfizer en farmacias de algunas ciudades del país, en la Ciudad de México, bueno, no a pesar, más bien, empezó, y le quiero decir que en la Ciudad de México lo que sucedió es que se agotaron de forma inmediata, debido a qué, a la alta demanda. Desde el martes hubo largas filas, fíjese que hubo largas y no tan largas, pero lo que pasa es que, como son muchas farmacias, pues se juntaron mucha gente en todas las muchas farmacias. Las farmacias se encuentran a la espera de nueva dosis para renundar su venta y se controle la oferta de demanda. Bueno, a partir del próximo martes, este es un buen dato, la Cruz Roja mexicana, particularmente del Estado de México, hasta donde se sabe, planea adquirir dosis contra COVID-19 de la marca Pfizer. ¿Para qué? Para ponerlas a disposición de personas, en este caso del Valle de México, a un costo promedio de 800 pesos, es decir, un poco más baratas que en farmacia. Y así ayudar a las personas que lo necesiten. Bien, la Cruz Roja planea suministrar hasta 100 inyecciones diarias, ojalá se pueda hacer. Bueno, le agradecemos por muchos motivos al doctor Alejandro Macías que esté con nosotros, entre otras muchas razones, porque siempre con él es un gusto. Mi queridísimo Alejandro, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Bien, Javier, aquí chambeando, buenas noches, gusto de estar contigo. No me digas que en viernes, en la noche, antes de la noche buena, ¿no te quedó de otra? Aquí los infectólogos trabajamos en domingo, aunque sea pecado. Oye, ¿cómo has estado, Alejandro? Bien, ahora un poco más tranquilos, COVID está mucho más tranquilo, lo que empieza a estar más activo es la influenza, pero se espera que COVID se active hacia enero, por la entrada de la variante JN1, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos más tranquilos. He leído lo que has dicho ahí en tus tuits sobre el tema del pirola, ¿no? Se llama. Mira, yo creo que... A ver, habremos de eso. Este entusiasmo por las vacunas, Javier, como hubo mucho revuelo por la entrada de la variante pirola en Europa, que está creciendo muy rápido, en Norteamérica, en Canadá, han aumentado ya mucho las hospitalizaciones y está entrando por el noreste de Estados Unidos, yo creo que va a entrar a México por ahí de enero. Eso ha sido una noticia que ha permeado mucho. Entonces, como que eso más un entusiasmo refrenado, digamos, que había por la comercialización de las vacunas, ya de años, yo creo que eso se juntó, y entonces eso es esta oleada de entusiasmo por comprar la vacuna, que seguramente, pasando las semanas, se va a calmar. Oye, ¿sirve la vacuna de COVID para el pirola? Sí. Mira, mientras más... Nunca vamos a alcanzar a las variantes, ¿eh? Y eso se ve con la vacuna de influenza, por ejemplo. ¿Y qué es un virus que se parece? Cuando tú pones la vacuna de influenza por ahí de octubre, noviembre, eso se hizo con la información del virus que circulaba más o menos en febrero. Para noviembre ya cambió el virus. Sin embargo, se parece suficientemente al virus de febrero todavía. Pero nunca los alcanzamos. Es lo mismo, estamos como Aquiles y la tortuga, que no lo vamos a alcanzar, pero se parece mucho. Genéticamente es mucho más parecido a la variante pirola que la variante original de Wuhan en China. Y las vacunas ancestrales, que son las que todavía estamos usando frecuentemente por las instituciones, se hicieron con la información del virus original de Wuhan en China. Esas nuevas vacunas actualizadas se hicieron con la variante Kraken, que circulaba más o menos hace unos cinco meses. Entonces, sí, se parece mucho más a los virus que van a estar circulando ahora. Oye, ¿el pirola cómo sale? También sale, es una variante del propio COVID, o digamos se descubre porque resulta que otra vez en Wuhan algo pasó, o cómo es que se descubre? Mira, fue un brinco que es un poco inexplicable. El virus no había hecho eso. El virus había estado cambiando en una línea. Por ejemplo, Omicron, esta variante JN1, que es pirola, es Omicron. Es una subvariante de Omicron. Lo que pasa es que hizo algo que no había hecho. O sea, ya iba en la XW, o sea, que más o menos era la VA5, por decir algo. Y se devolvió a la 2, pero con mutaciones adicionales. Eso no lo había hecho. O sea, que de estar en la etapa adelantada, se devolviera con mutaciones agregadas que lo hacen muy diferente a los virus que estaban circulando. Y entonces eso hace que es muy probable que muchos nos vayamos a volver a infectar. Porque si tú te infectaste con las variantes de este año, no tienes una protección, al menos no una protección, digamos, suficiente para no enfermarte a partir de que entre la variante JN1, como está pasando en Europa y en el noreste de Estados Unidos, donde ya están incrementando los casos y las hospitalizaciones. Pero hay que decir una cosa, no van a colapsar los hospitales ni las terapias intensivas de acuerdo a lo que se está viendo en Europa. Se han incrementado los casos, pero no al grado de colapso, como cuando entró, por ejemplo, Delta u Omicron. Entonces hay que estar alertas, pero no hay que caer en pánico, no alarmarnos, porque seguramente va a ser algo que entre con más parsimonia. Oye, Alejandro, lo sé, pero ¿qué explicaciones se pueden dar o qué es lo que ves de que se acabe tan rápido Pfizer por parte de los ciudadanos y que no vayan con la misma emoción y eso que van a pagar, diría yo, cuando les ofrecen el Abdalá y el Sputnik? Sí, mira, yo creo que es algo multifactorial. En primer lugar, como te decía, había mucha información reciente. Yo he oído, por ejemplo, si yo pongo un video de que dice yo, herpes genital, probablemente tenga 10 mil, 20 mil vistas. En cambio, pongo, por ejemplo, un video de la nueva variante y esa puede tener, no sé, 100 mil, no sé, no sé, no sé, pero 10 veces más. O sea, hay ahorita avidez por esa información de la variante pirola en general en la gente, porque la gente lo siente como algo próximo si sabe que se va a volver a enfermar. Entonces, esa es una información que está en el aire. Por otro lado, como te decía, otro factor es que teníamos años esperando que se comercializara en México, que si sí, que si no, que si la autoridad regulatoria finalmente llega y se juntan las dos cosas. Y además, un poco la desconfianza que hay hacia esas vacunas de las variantes originales, o sea, de las ancestrales. A ver, ¿qué tan confiada está esa? O a ver, ¿qué tanta es esa desconfianza y si está justificada? Yo sí puedo decir que si tienes dinero para comprar una vacuna actualizada, cómprala, ¿verdad? O sea, creo que es una buena inversión. Es cara, sí, mil pesos, 800 pesos. Sí, sí, sí. Pero hay que decir que vale tres veces más cara en los Estados Unidos, ¿eh? En los Estados Unidos te la compran o te la ponen por 150, 200 dólares. Entonces, es cara relativamente, o depende de cómo lo veas. Si puedes pagarla, es una buena inversión. Ahora, si no puedes pagarla, bueno, pues ponte la que te ofrezca el gobierno, que seguramente es mejor que nada. Al menos, por lo que hemos visto, variantes anteriores, aunque en esta tenemos menos evidencia, al menos te va a servir contra enfermedad grave y muerte. Si no puedes pagar la nueva vacuna, ponte la que te ofrezca, que esa es la buena para ti. Ahora, ahí va la pregunta que yo sé, señor doctor, que a estas horas de la noche usted no da consultas, pero déjame preguntarle, Alejandro, ¿quién sería bueno que se pusiera una u otra? ¿Para quién sirve una y para quién sirven las otras? Mira, en todos los casos, a ver, si tú me preguntaras, oye, no tengo acceso este año a la vacuna de influenza de este año, pero tengo acceso a la del año pasado, te digo, bueno, pues ponte la del año pasado, de algo te ha de servir. Es igual aquí, o sea, tienes acceso a la vacuna actualizada, hay evidencias de que puede funcionar mejor. Al menos, por ejemplo, en estudios que se han hecho en California, muestran que los anticuerpos que producen estas vacunas actualizadas y la activación de las células que te protegen contra enfermedad grave funcionan para estas vacunas actualizadas, inclusive contra la variante pirola. Si puedes, otra vez, pues cómprala. Ahora, no puedes, pues ponte la que te ofrezcan, porque seguramente es mejor que nada. Ahí sí, mejor, ¿no? Ahora, ¿quién se conviene para los mayores de 50 años ponerse una cuarta dosis con Pfizer, o qué recomiendas de eso? Ah, esa es una buena pregunta, porque inclusive hemos sido testigos de que en algunos lugares le dicen a los pacientes, a las personas que vuelvan a revacunarse en dos o tres semanas, en un mes de noviembre. Sí, sí, sí. Eso ya se acabó. O sea, actualmente ya es una sola vacuna anualizada como la vacuna de influenza. Eso es todo. O sea, te la pones. Si habían pasado, digamos, más de seis meses de tu última vacuna, ya es tiempo de que te pongas una nueva vacuna. Póntela, si ya pasaron esos seis meses. Probablemente un esquema inicial de dos o hasta tres vacunas sería adecuada para una persona que nunca se ha vacunado de COVID. Ahí podría ser. Pero si tú ya te pusiste cualquier vacuna de COVID, una sola dosis, eso es todo. O sea, si sugieres que, digamos, a pesar de que tengas tres vacunas, si sugieres que se haga la cuarta que... Aunque tengas diez, ¿verdad? Porque hay gente que veía una fila y se formaba. No sé cómo había gente que tenía cinco o seis vacunas en menos de tres años. Oye, ¿y ya están formados otra vez, Alejandro? Pues, bueno, sí. No, bueno, es que ahora hay que pagar por ella, ¿eh? Sí, claro, que esa es la otra cosa. Dicen que cuando es gratis, pues está más fácil, ¿no? Más que malinchismo, pareciera que la gente está cada vez mejor informada, ¿no, Alejandro, respecto al tema de las vacunas, ¿no? Mira, es que en México la verdad es que tenemos muy buena cultura de vacunación, Javier. En los Estados Unidos se estima que murieron alrededor de 250 mil personas de manera absolutamente innecesaria por no haberse puesto una vacuna que tenían gratuitamente en cada esquina. Eso no hubiera pasado en México, ¿eh? Aquí en México tenemos, digo, ahorita lo que dije es de broma, pero en México tenemos una muy buena cultura de vacunación. Los grupos antivacunas en México pesan muy poquito. México tiene una buena cultura de vacunación. México ha sido tradicionalmente un país de desarrollo de vacunas, ha sido un país de vacunación. Entonces, tenemos esa gran ventaja nosotros los mexicanos. Oye, déjame preguntarte, por último, toda esta idea que tiene el presidente de la megafarmacia que la va a inaugurar el 28 de diciembre. Ha dicho que no va a ser el 28 de diciembre, pero que el 28 de diciembre la va a echar a andar, la vamos a ver y luego nos iremos a marzo. Así nos dijeron con Acapulco que íbamos a tener feliz Navidad y ahora nos van a decir que tenemos feliz Semana Santa. A ver, ¿de esto qué piensas? No, mira, yo no cuestiono intenciones. Yo creo que la intención es buena, pero por desgracia no va a funcionar. De hecho, es muy difícil logísticamente. No es como repartir cualquier otra cosa. Logísticamente hay condiciones de almacenamiento, cadenas de frío, rastreo, y va a ser prácticamente imposible. O sea, yo te puedo decir que no va a funcionar. De hecho, ya es un esquema obsoleto, un esquema mucho más moderno. Sería que las instituciones hicieran convenios con las farmacias de genéricos, inclusive, decirle, mira, aquí está su receta, vaya a la farmacia fulana, se la van a surtir ahí y el gobierno le va a pagar a esa farmacia. Zapatero a tus zapatos. Que el gobierno quiera hacer todo, pues la verdad es que, por desgracia, no funciona, ¿verdad? El gobierno debiera, en ese caso, dedicarse a la atención médica y dejarle las labores de farmacia a los farmacéuticos, a la gente que sabe hacer eso, a los negocios establecidos. No es que yo esté... Digo, ya sé que me van a decir que no, que yo estoy pagado por las compañías transnacionales. No, no es eso. Es que quien hace bien eso son los farmacéuticos. Es toda una especialidad la farmacia. Es toda una carrera. Y en cada farmacia tiene que haber gente competente para eso. Te mando un gran saludo. Muchas felicidades, Alejandro. Gracias por todas las veces que te molestamos y que estás por ahí. Te lo agradezco muchísimo. Felicidades. Sin problema, Javier. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.